cocinamos a fuego lento pollo al estilo marroquí los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas podéis utilizar la parte del pollo que más os guste yo estoy utilizando molito de pollo lo primero que tenemos que hacer es salpimentar nuestro pollo ponerle pimienta molida si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor y sal en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y luego vamos a poner nuestro pollo lo único que queremos es que coja color que se dore porque hacerse se terminará de hacerse en nuestra olla de cocción lenta cuando se haya dorado por una parte le damos la vuelta para que se dore por la otra parte vamos a pelar y a lavar nuestras verduras empezamos por nuestra cebolla fresca que utilizado cebolla fresca pero si tenéis normal utilizáis la normal esperamos y luego pelamos nuestro ajo por último pelamos la zanahoria que podéis hacerlo con el cuchillo o como estoy haciendo yo con un pelador de patatas que es mucho más fácil y ahora vamos a trocear las verduras empezamos por la cebolla fresca que la vamos a cortar en cuadraditos en trocitos pequeños con la zanahoria hacemos lo mismo la cortamos por la mitad luego a lo largo cortamos tres o cuatro tiras y luego cortamos cuadraditos como estáis viendo ahora mismo y los dientes de ajo también lo cortamos en trocitos pequeños una vez que hayamos troceado las verduras vamos a ponerlas en la satén donde hemos dorado el pollo exactamente igual como hemos hecho en el pollo vamos a hacer con la verdura lo único que queremos es que coja color que se doren un poco ahora vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta empezamos por el pollo las verduras añadimos todas las especias que nos hace falta y las aceitunas negras sin hueso ahora cogemos y rayamos la naranja tanto la ralladura como el zumo de la naranja le va a dar un toque ideal cuando ya hayamos rayado la naranja pues ahora podemos sacarle el zumo como estáis viendo yo utilizo un colador y así si ahí tiene alguna pepita pues no la añado añadimos a nuestra olla de cocción lenta el caldo ya lo único que queda es mezclar todos los ingredientes muy bien pero que muy bien esto es muy importante para que el pollo coja bien todos los sabores y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después ya lo tenemos listo una media hora o quince minutos aproximadamente antes de que termine de hacerse añadimos las almendras y las pasas mezclamos y dejamos en la que se terminen o podemos hacerlo mientras que vayamos poniendo la mesa para comer lo añadimos lo dejamos que repose un poquito y ya podemos servir este delicioso pollo al estilo marroquí lo ideal es que este pollo se acompañe con un cuscús así que os voy a enseñar cómo se hace veréis que es fácil lo ideal es que este pollo se acompañe con un cuscús así que os voy a enseñar cómo se hace veréis que es fácil ponéis en un bol el cuscús como veis yo he puesto un vasito pequeño pero ya veréis todo lo que sale una cucharadita de mantequilla y añadimos la misma cantidad de cuscús que de caldo hirviendo mezclamos todo muy bien y esto lo tapamos y lo dejamos unos cinco minutos aproximadamente retiramos el plato y mirar ya lo tenemos listo como veis ha doblado su volumen así que tenéis que tener mucho cuidado y es súper fácil de hacer emplatamos poniendo el pollo con el cuscús y poniéndole también un poquito de la salsa por encima esto está buenísimo aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de pollo al estilo marroquí si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información top no ¡Gracias!